Basta esta parte ¿Viste a tocar esta copia? ¿Un dedo? ¿Dónde está? ¿Ajú? ¿Queron de alertar? ¿Te escondiste? ¿Has visto en la calle? ¿Ago? ¿Ago. ¿Ago caboclo pa? ¿Ago caboclo? ¿Has visto en la calle? No, ¿histo? ¿Ato la calle? ¿Has visto en la calle? y 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